Ir de vacaciones y no morir en el intento. Puede sonar extraño, pero se ha convertido en la primera preocupación de los turistas que visitan Tulum. Este destino de arenas blancas y mar cristalino en México vive una ola de violencia sin precedentes. Este fin de semana, dos hombres murieron y uno más resultó herido durante un tiroteo en un restaurante de lujo. Las autoridades mexicanas presumen que el crimen está ligado con el narcotráfico. A pesar del temor, los turistas prefieren continuar sus vacaciones, eso sí, con mucha cautela. Tal vez si hubiera ocurrido delante de nuestros ojos sería diferente. Ahora no pasa nada, pero sí queda un poco de miedo. Bueno, sucede en cualquier parte del mundo, simplemente no se sabe lo que está pasando. Solo hay que tener cuidado, especialmente cuando no estás en tu país. Tengan cuidado, eso es todo. La tragedia ha golpeado otras zonas del estado de Quintana Roo. A mediados de enero, en un hotel de Playa del Carmen, dos canadienses murieron en un tiroteo parecido. En octubre del año pasado murieron dos turistas extranjeras y se registraron varios heridos bajo las mismas circunstancias. El gobierno mexicano creó en diciembre un batallón de seguridad turística con 1.500 agentes para intentar contener esta terrible violencia.